Ambos cantantes celebraron juntos el primer año de su hija Inti. Con una fiesta espectacular fue como Kazoo celebró el primer año de su pequeña Inti, quien estuvo rodeada de amigos y familiares, incluyendo a su padre Christian Nodal, aunque hasta el momento la única evidencia de su presencia sean sus manos cargando a la festejada. Pasado el mediodía, la llamada nena trampa comenzó a compartir este momento tan especial, comenzando por dos imágenes donde se le ve a ella y a Inti junto a un arco de globos, pero conforme fue pasando la tarde fue revelando más detalles de la celebración. No existe oscuridad que resista tu luz, feliz primera vuelta al mundo, amor de mi alma, escribió Kazoo. Parecía que el gran ausente era Nodal, pero en un video donde todos le cantan feliz cumpleaños a Inti, Kazoo aparece bailando y cantando junto a su bebé, quien es cargada por alguien más. Ella mira a ambos y sonríe mientras levanta las manos, movimiento que es imitado por su hija, pero fijándose en la mano que carga a Inti, porque la persona se encuentra recortada en el video, se puede ver perfectamente los inconfundibles tatuajes de Nodal, como la herradura en su dedo índice, la figura triangular que luce en la mano del mismo lado y por supuesto su anillo de bodas. Los internautas reaccionaron al ver que Kazoo tomó la decisión de recortar al papá de su hija en el video.